No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá pasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Estaba con mar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río La nuestra es agua del río Minutos perdí Las letras para hablarte a vos